Es muy preocupante que sea el propio presidente del gobierno el que atice contra la Guardia Civil como lo hizo ayer en el Congreso de los Diputados apelando a eso que Podemos llamó policía patriótica relacionándola con las cloacas del Estado, del Ministerio y del Interior. Está sugiriendo el señor Sánchez con sus palabras, que además lo ha repetido varias veces con tal de defender a Grande Marlaska que le me parece muy bien y a todo el mundo le parece correcto que el presidente defienda a su Ministerio del Interior pero de la forma en que lo hizo lo que está sugiriendo es que los policías, en este caso los guardias civiles que han sido destituidos, han sido cesados o han dimitido en desacuerdo con la forma en que han destituido a los cesados y otros que han rechazado la posibilidad de ocupar cargos porque no estaban tampoco de acuerdo como se habían hecho las cosas, etc. Está sugiriendo que todos ellos formaban parte de esa policía patriótica desleal con el Estado y con el gobierno. Bueno, es muy injusto lo que está haciendo con la Guardia Civil. El malestar en el seno del Instituto Armado es notable a partir de esos hechos que son objetivos, evidentemente. Objetivos digo porque lo que ha dicho Sánchez evidentemente es muy difícil de asimilar, de asumir y sobre todo de no contestar y de no criticar porque es injusto efectivamente que se pueda manchar de esta manera la imagen y sobre todo la trayectoria profesional de oficiales de la Guardia Civil que han servido a todos los gobiernos. Y sobre todo cuando además hay ministros que se empeñan en seguir sugiriendo que... En fin, hay sectores dentro de las fuerzas de seguridad del Estado, a propósito de la policía, de la Guardia Civil que, bueno, pues dialécticamente estarían incluso de acuerdo con un golpe de Estado. En fin, cosas tremendas, terribles. Todo con tal de desviar la atención de lo que más preocupa y ocupa ahora mismo a los españoles es que es la mala gestión que este gobierno ha hecho de la pandemia en la medida en que no quiere reconocer el número real de fallecidos porque eso evidentemente desprestigia su imagen en el extranjero y por supuesto en el interior. Y con tal de desprestigiar, o sea, no tiene ningún pudor en desprestigiar la imagen de la Guardia Civil si así prestigia la del gobierno o por lo menos trata de maquillarla dentro y fuera de España. A propósito de esa cifra real de fallecidos por el virus, está enormemente preocupado también el gobierno porque todo gira en torno al 8M. Pero es que, claro, estamos hablando de una fecha clave. Los informes que está enviando la Guardia Civil a la juez son simplemente informes. Está relatando hechos objetivos, documentos que eran recibidos entonces antes del 8M por el Ministerio de Sanidad, por el señor Simón, etcétera, etcétera, que venían de Europa. El último que se ha conocido y que forma parte del segundo informe que le ha enviado a la juez y que de forma patética están tratando de desacreditar desde el gobierno y desde otros medios, etcétera, etcétera. Dice claramente que el 2 de marzo la Agencia de la Unión Europea para el Control y la Prevención de Enfermedades había emitido un informe en el que reclamaba a los Estados miembros, a todos los países europeos, evitar que la población acudiese a actos multitudinarios e impedir concentraciones masivas innecesarias precisamente por el coronavirus. El motivo que deducía esa orden de la Unión Europea, que llegó también a España el 2 de marzo, insisto, era que al estar científicamente demostrado que favorecía la expansión del virus, de la COVID-19, en base a los datos de otras pandemias y epidemias, lo razonable era cancelar esas concentraciones y manifestaciones con el fin de reducir la transmisión del virus. Eso lo ha enviado también la Guardia Civil a la juez que entiende del caso. Y ese es un hecho objetivo. Por más que algunos intenten desacreditar el trabajo elaborado por los agentes judiciales del Instituto Armado, y eso le molesta al gobierno, pero es que eso lo tendrá que valorar la juez. Y si el señor Simón no ocultó esa información o no la transmitió a las comunidades autónomas y sobre todo no puso énfasis en que esa información que le llegaba de Europa el día 2 era relevante, con el fin de que, por ejemplo, la delegación del gobierno suspendiera la manifestación del 8M y además se suspendiera el Congreso de Vox y los partidos de fútbol que en España se celebraron ese día, el día 8 de marzo, o sea, el fin de semana, incluso algunos festejos taurinos, pues es culpa efectivamente del señor que recibió ese informe y que se lo guardó en un cajón o no le dio importancia. Pero en definitiva, desde el punto de vista político, hay unas responsabilidades claras del gobierno. Y desde el punto de vista legal, será la juez que entiende el caso, que lo está investigando, la que luego diga si esto es relevante o no para seguir adelante con la causa.